Por la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Te arrebatas un momento tan bonito Y no supe que decir Y yo te espero que me escuadra o mi Pero sabes que regalas Un pedacito de mis labios Te quiero de mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca el surdo Nunca había encontrado a nadie Y se te hace un mes de aquí Que me hiciese un momento en fin 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 Lo que yo siento por ti Te regalo a la ciencia en todo mi mundo Y aunque les parezca el surdo Nunca había encontrado a nadie Y se te hace mente a ti Y a mí se me hace vivir Te regalo el corazón Solo a ti Seguimos adelante De lo más nuevo de Ulises Chávez Se llama ¡Qué bonito es querer!